En el Estado de México hemos sido siempre solidarios con la Ciudad de México y también la Ciudad de México ha sido solidaria con nuestro Estado. Somos buenos vecinos y lo que nos quiere la gente es que nos echemos culpas los unos a los otros y por eso hoy vengo aquí a rendirles vueltas a mis vecinas y vecinos del derecho del campo y también los normales de los vecinos de comunicación que estamos haciendo en la región. El Estado de México ha sido solidario con la Ciudad de México, dotando de agua, de nuestras presas, de Valle de Bravo, de Colorines, del Valle de Toluca. Tenemos fábricas de agua como son nuestros bosques que alimentan casi la mitad de la población de la Ciudad de México que proviene del Estado de México. Somos solidarios y lo seguiremos siendo. El Estado de México por décadas y especialmente los últimos años ha recibido miles y miles de metodos públicos de aguas negras de la Ciudad de México que desde luego contaminan al Estado de México y a esta metrópoli. Pero entendemos que somos vecinos, que debemos ser solidarios y por eso hoy reconozco que el Gobierno de la República ha estado muy pendiente de este tema de la contingencia ambiental y el Gobierno Federal ha tomado la iniciativa para impulsar y proponer medidas más estrictas para poder regular la verificación de los vehículos a efecto de que se emitan menos contaminantes. Así es que desde este momento le expreso al Presidente de la República, al Secretario de la Semana de la ANF, a Manuel Paciano, nuestra solidaridad del Gobierno del Estado para apoyar estas medidas y apoyar las acciones que el Gobierno Federal tomando en cuenta la opinión y comentarios especialistas ha tomado asistir. Y por eso hoy estaremos reuniéndonos con el Secretario Rafael Paciano, el Secretario de la Semana de la ANF, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, su servidor, precisamente para hacer un balance, hacer un análisis de nuestros pasivos ambientales, hacer un análisis de lo que hemos hecho, en lo que faltan por hacer y que todos asumamos nuestra responsabilidad y que todos aportemos soluciones a esta problemática. Voy con toda la disposición de ver cómo sí podemos resolver los problemas y no buscar alternativas políticas que no funcionan y que no construyen, que no aportan en nada.